Después, Joshech, él trae ahí algo fabuloso, él trae a Rambam, Rambam dice que hay cuatro yesodot, que es Eretz, el material, el agua, la materia, el ruach y el esh, los cuatro elementos de Aristóteles. Entonces, él dice que en realidad esos cuatro elementos están mencionados en Merejid, y increíblemente dice que Joshech es esh. Pero esto no es el jidush. Esto es el mestre. Ya es un jidush. Es un jidush, pero ¿qué significa? Entonces, este rabino, homenajeo a un casher, que es un contemporáneo, en 1940, él dice, oh, esto es, Rambam quiso decir, energía. Es decir, energía es, Joshe no significa oscuro, sino invisible. Ok. Entonces, te das cuenta como, no sé si tienes razón o no, quizás no, pero te das cuenta como a veces cuando uno, a partir de que sabemos más, porque sabemos lo que es la energía, la energía física, que no se ve, que está acá y no la vemos. Pero que existe. Entonces, te da otra connotación de la palabra Joshech, que no es oscuro, sino que es invisible. Wow. Y que esta invisibilidad habla o hace alusión hacia la energía que es invisible. Claro. Lo que dice Rambam, esh. Entonces, cuando habla de, según esta opinión, de Joshech al peneteom, se traduce como al abismo. Un momento. Para entender el tema de la energía. ¿Habla sobre que Dios creó en ese momento la energía? No lo sé. No lo sé. Yo tengo otra teoría de Joshech. Ok. La teoría de Joshech para mí es que era algo como Joshech Mitzrayim. Algo denso, palpable. Exacto. Entonces, es una teoría. No puedo estar seguro. Correcto. Pero, si yo voy, por ejemplo, veo Rambam y Ebenezra. El Najmanides. El Najmanides y Ebenezra. Cuando ellos explican Joshech Mitzrayim, hablan de una oscuridad palpable, real. Y Ebenezra, dice que era tóxica. Entonces, por ejemplo, si en astronomía se sabe que nunca se pudo ver todavía la superficie del planeta Venus. Ok. ¿Por qué no? Porque la atmósfera es totalmente densa y no permite que la luz pase. Ok. Entonces, no se puede ver nada. Nada. Entonces, quizás, quizás, puede ser que ese Joshe se refería a que la Tierra estaba como Venus en ese momento. Y no se podía ver nada. No había una atmósfera viable para la vida. Tiene sentido. No sé. Puede ser. Esa sería mi interpretación basado en Benezra y Rambam. No, y digo que tiene sentido porque, entonces, eso es Joshech. Joshech es algo que no te permite ver. Entonces, después, Boré Bancel y Eyor, de alguna forma, la luz penetró o Boré Bancelam hizo desaparecer la luz. La densidad. Sí. De nuevo, es, ¿cómo se dice? Teorías. Es una teoría. Es una opinión. Teorías basadas. Basadas, seguro. Basadas. Pero no puedo decir, oh, sí, esta es la verdad. No sé. Es increíble. Qué increíble. Ve cómo la palabra Joshech. Yo no sé cómo, es decir, Ramal la explicó así. No tengo cómo explicarla. Y qué hace la energía ahí, no sé. Pero en el contexto que te expliqué antes de cómo el segundo pasú dice, y al principio la Tierra estaba deshabitada, no había vida. De Joshech a Peneteón podrías entenderlo como que una nube tóxica como la de Venus o una atmósfera tóxica. Que no podíamos ver qué pasa ahí. Claro, rodeaba la superficie del agua, Alpeneteón. Porque en ese momento, a lo que también la ciencia dice, la Tierra no tenía tierra firme, el planeta era todo agua. Ok. Entonces, Joshech a Peneteón, Teón significa los océanos. Lo que no está firme. Sí, el agua. El agua, como tal. La diferencia entre Teón y océanos, o Yam, o Yamim, es que el océano tiene una organización, tiene corrientes marinas. Correcto. Pero aparentemente ese Teón estaba, digamos, en un estado de algo así. Andaba suelto. Primordial, no organizado. No organizado, correcto. Es increíble, y para ir cerrando esta plática, y última plática, si se me permite, sobre el tema de la creación. Es increíble, nada más concluir, Jajam, el hecho de ver tanta, y vuelvo a abordar esta palabra, porque creo que es la que queda bien, tanta majestuosidad en la creación de Dios. En la Torah. En la Torah. En la Torah. Que te lleva a deducir que existe un ser supremo, que lleva a cabo todo esto, pues lo único que nos da es un fortalecimiento de la fe. Por lo menos es con lo que yo me quedo. Y bueno, pues le agradezco muchísimo por transmitirlo, tanto a mi persona, como a las personas que están aquí, y las personas que nos ven detrás de cámaras, me imagino estarán muy agradecidas por este panorama tan claro, después de estas cuatro pláticas que hemos tenido sobre el tema de la creación del mundo. La verdad es que le agradezco mucho, que Hashem lo bendiga en todos los sentidos y en todas las facetas de su mundo. Agradezco el favor de su atención también, recordándoles que yo soy Raúl Askenazi, y nos vemos la próxima. Muchas gracias.